Terminó temprano la elección, ganó el actual intendente de la ciudad de Salta, Gustavo Saenz, ha sido el gobernador electo por una amplia diferencia. Sacó 28 puntos de distancia sobre el segundo que era Sergio Leavi. Le sacó 28 puntos, ganó con el 53% de los votos, será el próximo gobernador de la provincia de Salta y en su discurso dijo que iba a dialogar con el nuevo presidente electo, Alberto Fernández, que apoyó la fórmula que perdió esta elección. Pero hablamos con él unos minutos, con el gobernador electo, Gustavo Saenz, y nos dijo esto. Un reconocimiento a todos los salteños y un agradecimiento a todos ellos porque la verdad que trabajamos muchísimo. Desde el primer momento decíamos que esta era una campaña provincial donde se elegía gobernador y bueno, trabajamos muchísimo en eso. ¿Cuál es el mensaje a nivel nacional? ¿Ha tomado contacto con el presidente electo, con Alberto Fernández? Sí, acabo de recibir un mensaje de él, que podamos trabajar juntos, que es importantísimo, que cuente conmigo, que cuente con los salteños, porque en definitiva la gente lo que está esperando es eso. Yo recién agradecía a todos aquellos que conocí a nivel nacional, que me acompañaron, que me ayudaron, y lo hice con la nobleza que debe caracterizarse en un político de agradecer las obras que hemos recibido en Salta y esperar, y estoy seguro que así va a ser, que con el gobierno de Alberto Fernández vamos a poder trabajar en manera conjunta para que los salteños, y no solo los salteños, sino este norte grande, postergado y olvidado de la patria de una vez por todas pueda crecer de manera igualitaria y con igualdad de oportunidades. Recién usted también le agradeció a Sergio Massa y a Mauricio Macri. ¿Cómo es eso? Porque primero que nada en la vida hay que ser agradecido. Y yo tengo amigos en la política, logré hacer amistades independientemente del camino que uno haya elegido en la política, pero vamos sembrando eso, vamos sembrando eso. Por eso también le agradecí a Roberto Labaña, le agradecí a Rogelio Frigerio, a Sergio Massa, porque la verdad que creo que eso es lo que la Argentina está esperando. Y yo creo que desde el norte le estamos dando ese mensaje a todos los argentinos, de que debemos estar unidos, que este país y que esta provincia no la saca una sola persona adelante, que debemos trabajar juntos, que debemos ayudar al que gobierna de una vez por todas, y ahí vamos a estar juntos. Así que nosotros hemos mostrado desde el primer momento que esa grieta que duele, que lastima y que se para, no ha servido para nada, no sirve. Y el pueblo salteño hoy día ha dado una gran demostración de madurez política, donde hay diferentes vertientes de partidos políticos que conforman este frente, donde nos hemos puesto todos de acuerdo a defender a Salta, por sobre todas las cosas, independientemente de dónde venimos. Lo importante es hacia dónde vamos y queremos cambiar Salta, y espero que en el país se entienda que cuando los políticos hablan, dialogan, consensúan políticas, el país puede salir adelante. Ahora cuando hay peleas, cuando hay odios, resentimientos y rencores y ánimos de revancha, lamentablemente no se puede. Gracias. 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 Gracias.